Este registro está teniendo demoras mayores a los 6-7 meses como tiempo de aprobación, es un tiempo muy extenso y prolongado entendiendo que hay patologías que deben ser afrontadas con tratamiento medicinal. Hace alusión a que ciertas patologías que algunos médicos recetan el cannabis o el uso del cannabis en sus diversos aplicativos tiene que ver con otro tipo quizás de comprobación empírica y no con algo que tenga un rigor científico en cuanto a un diagnóstico por imagen, por ejemplo, y los casos por ejemplo de trastornos del dolor es muy subjetivo para la persona medir el dolor y para el profesional igual se basa mucho en lo que dice el paciente, respecto al estrés lo mismo o por ahí casos de insomnio se hizo referencia a que hay mil demandas de aprobaciones diarias y más o menos se están evaluando unas 40 diarias. Lo que sí se dio quizás desde que ellos asumieron hasta acá son algunos casos a nivel nacional donde hubo permisos de por medio ya sea a través del Instituto Nacional de la Semilla de aquellas personas que se inscribían como criadores y que algunos han cometido ilícitos o que le ha faltado alguna documentación del Ministerio de Salud y por carecer de ello hoy estamos afrontando una suspensión de las inscripciones de esos permisos. El Reprocan es el registro del programa de cannabis que se generó a través de una resolución que viene a reglamentar la ley 27.350 respecto al acceso a las personas a cannabis o a tratamientos que tengan que ver con el uso de cannabis o derivados. La legalidad está, el encuadre está. Lo que sucede es que hay personas que necesitan acceso y no tienen esta aprobación y esas personas con el permiso lo que les habilita es la transportabilidad.